Nos encontramos en línea con el periodista reconocido, Chimbotano E, de Contacto Informativo, Canal 41, de la hermana provincia de Chimbote. Él tiene el parecer de los chimbotanos frente a la muerte que nos ha conmocionado a todos en este departamento del señor Ezequiel Nolasco. Vamos así, pase al señor Dante Luna sobre, decíamos, cuál es el parecer, cuál es el sentimiento del pueblo chimbotano frente a esta secuela de crímenes que estos últimos días terminó con la vida del señor Ezequiel Nolasco. Adelante, por favor. Buenos días a todos en la ciudad de Guarán. De verdad es un hecho de sangre lamentable para, no solamente para el secretario, sino creo que el sentimiento de la ciudadanía de Chimbote, en general, de la provincia de Santa y en esta región, antes, porque el ex consejero regional asesinado en la ciudad de Guarán, él iba a ser candidato de UPP a la presidencia regional. Y al margen de esto, pues, eran unas personas que estaba buscando y exigiendo justicia, primero por la muerte del hijo a través del año 2010, y también siempre estaba luchando porque tenía las muestras con lo que le indicaban hechos de corrupción a nivel de la región. Y él siempre lo estaba, inclusive en el espacio televisivo que tengo yo, en Canal 41, un sinnúmero de veces a llevar la documentación a la mano, y él estaba siempre luchando estos hechos, obviamente con la documentación correspondiente. Inclusive nosotros, conversando con algunos familiares de él, inclusive Cícero Perelano Lamco, nos han indicado que tienen alguna documentación, pruebas que detendan algunos hechos de corrupción, y que en algún momento lo van a conocer públicamente. Y acá, pues, también a través de mi historia radial de Guarán, decirles que la hija quedaba prácticamente, porque esta familia queda desamparada, ¿no? Y han hecho una cuenta corriente en el banco de crédito, que no tengo el nombre a la mano, en la cual están la gente que voluntariamente desea, la gente que voluntariamente desea apoyar a esta familia, y están haciendo sus aportes en esa cuenta del banco de crédito, que está en nombre de la mamá, la señora Marta Blas, en la que le han creado la cuenta del banco de crédito, y están dejando los buenos aportes voluntarios de la persona, que buenamente quieren apoyar, porque la familia queda desamparada. En esa vida, se han puesto que Cícero Llanco era el que, que mantenía la familia, el que estaba a morir, y ahora solamente tienen la mamá y la dos hijas, y entonces, y la niña o la señorita, que era de Anorlajo Campos, ahora ya, ella misma ha indicado a través de las movilizaciones que ha habido, a través de los diversos medios de comunicación, de que ella va a ser una roca, ahora para luchar contra la injusticia, contra la impunidad, para luchar, va a salir a las calles, y no le importa lo que me pueda pasar a ella, pero ella va a luchar porque lo único que le ha dejado a su padre, seguro que ella ha indicado a través de los medios, es los valores y la lucha, para que aquí se haga justicia. Donde ella vaya, donde ella esté, siempre va a seguir exigiendo justicia, y la población, pues bueno, aquí en Chimote, también está apoyando a esta señorita, ¿no? Y de igual manera también, ella va a seguir luchando hasta las últimas consecuencias, como lo ha dicho, pero solamente para exigir justicia, y ver que estos, y el asesinato no solamente de su padre, y el hermano, y de todos los asesinatos que ha habido, que puedan hacer justicia en algún momento. Señor Luna, ¿cuál ha sido la reacción del pueblo chimbotano, frente a las declaraciones del señor César Álvarez Aguilar, quien le ha manifestado al obispo, en mérito de Chimbote, al obispo Ángel Simón Piorno, cuando le indica que se dedique a su iglesia, y que no se metan en asuntos políticos? Le dice él claramente que la iglesia católica cada vez pierde más adeptos, que los evangélicos son aquellos que tienen más gente en sus iglesias, y pues que se dedique a cuidar prácticamente a sus rebaños. ¿Cuál ha sido la reacción del pueblo chimbotano, frente a estas groseras declaraciones? Bien, el presidente de la región, César Álvarez Aguilar, es un costumbre siempre de responder de una manera muy tosca, muy gracia, a la autoridad, como decimos señalando, que os digo que es un peor, y no es la primera vez, la Evoza también le respondió, por tocar temas políticos, le respondió de la misma manera, y creo que ya es una forma de efectiva, a veces de tratar a una autoridad, eclesiástica como Monseñor, hacia Francisco Jiménez, pero todas nuestras autoridades merecen un respeto, nos gusten o no nos gusten nuestras autoridades, creo que merecemos un respeto y más aún, viniendo de las palabras del presidente de la región, creo que es una falta de respeto, haber respondido de esa manera por Monseñor, así que pierda, no se pierda cristianos, tanto a nivel católico como a nivel evangélico, de ambos lados, y ambas iglesias, o ambas formas de tener la religión, cada uno merecen un respeto, tanto los evangélicos, como también los católicos, merecen un respeto, y la autoridad que represente a los católicos, o que represente a los evangélicos, también son muy respetadas, entonces yo creo que, las expresiones han sido de muy mal gusto, y la gente realmente reacciona también, contra el presidente regional, para el tratado de un mar, ambos días, yo practico, si volvió. Entendemos que la hijita del señor Ezequiel Olasco, a quien la vimos aquí desde Hueras, por los medios de comunicación y las redes sociales, como usted bien ha indicado, y ha manifestado que si su padre fue la piedra, ella será la roca en la vida política, de este señor César Álvarez Aguilar, sin embargo también conocemos, que la nuera del señor Nolasco, quien perdió a su esposo justamente, quien fue el hijo político de Nolasco, asesinado también, de quien todavía no sabemos, no hay vistos de justicia, sabemos que hay una amenaza, que corre en contra de toda la familia Nolasco, vemos que la hija, ha manifestado que no tiene miedo, que va a enfrentar todo tipo de vicisitudes, vicisitudes que se puedan presentar. ¿Cómo ve usted a la madre, a la esposa del señor Nolasco, cómo ve en ella mucho temor, ve en ella también esa decisión, incluso de ofrendar su vida, para defender a su familia, y en este caso también los intereses de la región Ancash, que es finalmente por la cual el señor Nolasco hoy día, ya no está con nosotros? Bastante decir, y yo lo decía desde un comienzo, cuando pasó esto con los amigos de Nolasco, aquí hay dos cosas que tiene la familia, o que sea la familia de Nolasco, o sea, tanto la esposa, las hijas, y la familia que tienen ellos, hay dos cosas importantes, uno, a través del Ministerio de Justicia, exigir a todos los órganos competentes, para que se hagan así, por mí que se les entendía que las de Nolasco ha sido, en la ciudad de Guadal, no ha sido aquí en Chimbol, y por lo tanto, ojalá que en la ciudad de Guadal, no pase como un crimen más, y se olvide el ruedo. Y por otro lado, a través del Ministerio del Interior, cabe la seguridad correspondiente a la familia. que ya se ha ido a la gobernación, ha solicitado la garantía del caso, pero, no está de mal que la misma autoridad, del Ministerio del Interior, pueda utilizar la garantía del caso, para que esta familia, no vuelvan a ser víctimas de otros vecinos, o víctimas, no solamente de la madre de la chica, sino cualquier familia de Nolasco, pueda ser adhesinada. Y obviamente, esto no se queden a nivel, no se queden a nivel de la región, creo que ya no queremos más asesinatos, no queremos más muertos, no queremos que pase nada. Y la vida política de nuestra región, continúe normal, y como alguien comentó también, ojalá que Chimbote, en nuestra región, no se vuelva a una Venezuela, porque lo que queremos aquí en las ciudades, queremos paz, queremos tranquilidad, y no queremos que al salir de nuestra casa, de nuestros hogares, que salgan muy tranquilos, pero ojalá que podamos regresar. No queremos vivir en esas obras, y que al llegar a la esquina, o llegar a algún lugar, estar pensando que de repente vaya a pasar una bala perdida, o voy a pasarse algo en el camino, y no pueda regresar a su hogar, a ver su familia. Hace un tiempo atrás, falleció Promo Fiscal, que venía justamente investigando, la gestión de César Álvarez Aguilar, sabemos que la actual fiscal, también ha recibido amenazas de muerte, le han llegado flores, le ha llegado un sobre, con una bala dentro, a su domicilio, ¿ella ha tomado algún tipo de medidas? ¿Conocen ustedes, como periodistas de Chimbote, ¿qué medidas ha tomado la fiscal, frente a todos estos acontecimientos? La fiscal Nancy Moreno, ahora presidente de la Junta de Fiscales, para el año 2014, y la fiscal obviamente ha dicho que ya, las investigaciones que tiene en curso, van a continuar, ella va a hacer cumplir la ley, y creo que la doctora Nancy Moreno, ahí está bien claro, aquí ya no le quimbra la mano, que va a seguir, que va a exigir que se cumpla la ley, de acuerdo a las investigaciones que se realice. Y por otro lado, también, no sé si se habrán enterado, pero ya, anteayer, anteayer por la tarde, en el local de Juan Caledón, el campeano candidato, junto con el cambio, y también opositor, César Álvarez, le dejaron puesto un arreglo floral, un arreglo floral, le hicieron llegar ahí, y creo que esta es otra parte, de las formas de amenaza que tienen, los candidatos, aún los que son oposiciones, y también, si mal no recuerdo, el hermano de Juan Caledón, fue asesinado, por equivocación, entiendo que el objetivo, fue justamente este candidato. no hace algún tiempo, fue asesinado, fue heleri, fue he 아 expiration, la ruta de, 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 de la hardware, casa, la, eh, única ruta, no lo hei... Finalmente, señor Luna, usted manifestaba que los deudos han aperturado una cuenta corriente en el banco de crédito para aquellas buenas personas que tengan la voluntad justamente de apoyar a esta familia que ha quedado en la mayor orfandad, no solamente económica, sino también de la presencia de un esposo, de un padre. ¿Nos podría usted decir el número de cuenta corriente o en todo caso a nombre de quién se tendría que depositar el dinero para que la familia del señor Ezequiel Lolasco no sufra más los avatares de este horrendo crimen y efectos que les vienen provocando en sus vidas? Sí, el número de la cuenta no lo tengo a la mano, pero sí, está en el banco de crédito a nombre de la señora Marta Blas. La señora Marta Blas es la esposa de nuestro amigo Ezequiel Lolasco, y a nombre de ella está la cuenta en el banco de crédito, así que ella en la ciudad de Huaraz, las personas de buena voluntad, los amigos, la gente que sea o conocida, en algún momento, al ex consejero Ezequiel Lolasco, campo, pueda depositar ahí lo que voluntariamente es decir, porque sabe que de sol en sol, de poco a poco va sumando, y que va a sumar con eso, por lo menos la familia Ezequiel Lolasco va a mitigar en algo el común y corriente de la vida diaria que ellos tienen que batallar ahora, ¿no? Agradecemos, agradecemos demasiado a nuestro amigo Dante Luna, de Contacto Informativo, Canal 41, en la hermana provincia de Chimbote. Agradecimientos, atención a nuestro amigo Ezequiel Lolasco,